Dale. Y por eso vine aquí, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche está más fría, y no consigo dormir. Y por eso vine aquí, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Y mañana cuando despiertes, estaré lejos sin fin, no creo que pase nada, de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir, no quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Y agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría, y no consigo dormir. Y agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Y agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo miedo.